Buenas tardes, me llamo Miriam Cuevas, soy habitante de Manicomio Rancho Grande La Pastora. Tenemos un mes sin internet en el sector. Le hacemos un llamado a Cante B para que venga a resolver el problema, ya que los habitantes estamos reportando el hecho y todavía no se han apersonado a solucionar el problema. Para el pitazo, Griselda Acosta.